El espectáculo sigue teniendo vigencia y sigue teniendo público y demás porque habla de algo que no cambió, en el fondo no cambió, no cambió la valoración del docente, no cambió el sistema educativo básicamente, es lo que no cambia. Después cambia la circunstancia, entran los celulares, salen los celulares, entra el comedor infantil, sale el comedor infantil, no sale igual el comedor infantil. Entran como otro maquillaje a eso que es un sistema educativo más fuerte que uno, más perverso que uno, que tiene más recursos, como si entrara una inocencia, una rueda que sabes que te va a modificar, que te va a cambiar, que va a ser otra cosa. Me parece que ser docente en este país es ser un héroe para mi punto de vista. Sabés que vas a entrar a una profesión, que la vas a pelear toda la vida, no sé si mis docentes sabían eso, pero hay paro desde que yo iba a la primaria y eso no cambió, todo el tiempo se agrava, todo el tiempo se... Antes por lo menos eran prestigiosos los docentes, ahora ya no tienen ni siquiera esa posibilidad. Incluso hasta se lo discute. No hay plata, no hay placer o no hay prestigio, alguna de las... Dos de tres tiene que haber en un trabajo, para evaluar un trabajo dos de tres tiene que haber. Y yo digo, bueno, no hay ni plata ni placer, ni prestigio, ni plata, digo, ¿cómo alguien elige hacer esto? Y debe ser el amor y debe ser un montón de cosas que después lo metés en este engranaje del sistema que te dice, el niño tiene que aprender a sumar el primer grado, tiene que aprender a estar en el segundo, donde no se mira al otro como un ser individual. Digo, toda mi infancia hablaron de cosas que a mí no me interesaban. ¿Cómo lo llevabas? Mal. ¿La pasaste mal? Sí, la pasé pésimo, pero no por el capital humano que había ahí, sino por esto. Me di cuenta que era esa señora que a mí me parecía que encima pobre. Para los niños son como gente que nació vieja, los maestros. Vos los ves y decís, ah, boludo, debe de haber tenido mi edad esa señora, debe de haber tenido menos, mucho menos que mi edad. Y para mí ella era vieja y esa mirada como gente que no entendía lo que a mí me estaba pasando y que tenía una familia y que tenía... Mi espectáculo empieza con la maestra en el escenario y termina con la maestra en el escenario porque yo me las imaginaba así, que eran como seres que se habilitaban cuando yo entraba al colegio y como que se dormían cuando yo me iba. Entraban en modo avión. Entraban en modo avión y esa era mi fantasía y así empieza el espectáculo. Porque se abre el telón y ya está ahí, se cierra el telón y todavía está ahí. Entonces era como, bueno, después uno entiende que tienen familia y que tienen un programa y que tienen un programa que seguir, que el programa tampoco están tan de acuerdo con ese programa y que sin embargo lo tienen que seguir. Y que, bueno, que cualquier innovación les cuesta mucho. Incluso yo te decía que hasta las cuestionan, porque me parece que en tu época o en mi época era impensado que un padre vaya a plantearle algo a la maestra hasta un extremo de un planteo violento. Sí, pero la violencia está ahí, está en todos lados, digamos. Dejaron entrar a los padres al colegio y ahora no saben cómo sacárselos de encima. Digo, qué sé yo, no sé, digo, la violencia no está en el colegio solamente. La violencia está en la sociedad y en la sociedad estamos todos. Está el colegio, está el ministerio, está la calle, está, no sé, el colectivo, está todo. Digo, no hay un lugar que vos decís, mirá, solo en el colegio es violento. Después quedate tranquilo, andá a tomar una cerveza en paz que no te va a pasar nada. No, está en todos lados, digo. ¿Qué te dicen las maestras cuando te cruzan por la calle? De ver de todo, ¿no? No, en general es como muy bien recibido el espectáculo porque valoriza el rol y yo creo que cada vez más, a medida que voy creciendo, uno va entendiendo otras cosas y como uno empieza a entender a sus padres, como uno empieza a entender otras cuestiones de la vida, digo, uno empieza a entender, digo, pa, esta gente realmente no sé cómo hicieron, no sé cómo hicieron realmente porque tienen todo en contra. Y después la maestra esta es eso, digo, es el ser nacional, es una cosa y todo lo contrario. Entonces es como la gente lo agradece un poco también, agradece que tampoco sea una demagogia el espectáculo. Fuiste agregando desde, a ver, me voy a ir 20 años hacia atrás, desde la traición de Rita, esa maestra, a esta parte. Las temáticas fueron cambiando más allá de la postura de esa maestra que es media combativa, medio facho al mismo tiempo, camina en un lugar medio, medio una dualidad camina. Y los discursos, las temáticas, tuviste que ir cambiándola, ir incorporando alguna cosa. Mirá, sí, durante mucho tiempo fue cambiando el texto y después se solidificó, digamos, como maduró. Y te va a parecer increíble, pero las últimas veces que lo hice, después de un par de meses sin hacerlo, hay textos que con la realidad se revalidan o se resignifican. Y vos decís, ah, estamos otra vez en este punto. Y cuando vos tenés la oportunidad de hacer un texto o un personaje durante tantos años, más de una década de hacerlo, decís, qué loco volver a este punto del texto otra vez, que la realidad vuelva a este punto. Es como, es un poco doloroso lo que digo, pero es como, ah, otra vez estamos acá. ¡Gracias!